Me gustaría también darles algún dato comparado, porque es muy importante dar datos comparados de estos que ahora estoy diciendo. Hace apenas dos semanas, los primeros días de abril, teníamos 1.605 personas más hospitalizadas. Teníamos 3.230. Hoy tenemos 1.625. En ese tiempo teníamos 353 personas con respirador. Hoy tenemos 248. Son 105 menos personas con respirador. Eso nos da capacidad para empezar a utilizarlos de otra manera. También en ese tiempo teníamos solo 393 altas de personas curadas. 393 hace apenas dos semanas. Hoy tenemos 3.838. La friolera de 3.445 personas más curadas. Es un buen dato para Castilla-La Mancha. Es un buen dato para la esperanza de cómo combatir este virus. Teníamos 25 respiradores libres. Hoy son más de 100. 110 respiradores libres. E ingresaban desde nuestras urgencias el 58% de las personas que llegaban. Hoy el 18%. Gracias. Gracias. Gracias.